No, no componga, yo no tengo nada en contra de ella Es más, yo ya le encargué a todo el mundo de que viva mi vida Oye, pero cantar una canción bonita, obviamente, cantarle No le cantaría a ella, pero yo creo que... Si le cantabas y te invitabas a Cedella Ah, caray, es que yo le dije nada Las copas y el recogedor de Cricri se la cantara ya Es como el recogedor de Cricri se la cantara Yo mejor voy a cantar cuando van a ser No, 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 no No he podido ir, yo estoy en cuenta, tengo comunicación de que con ella se va a estar Y no ha podido, gracias a Dios, no, no Tenemos mucho trabajo, tenemos mucha ocupación Y no hemos podido, pero sí estoy con mucho Yo antes de que naciera aquí, ocupando Y me avisaron ellos cuando No, 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 pero sí ya soy el tío como el tío político La noticia fue, ya nació tu sobrino Cantarle un tema a Manuel, a Manuelito Con gusto lo haría Con gusto lo haría Gracias Muchas gracias Una serie, Julio No está dentro de los planes todavía Pero no quiere decir que nunca Porque ya había dicho que no iba a ser dentro Y mira, que ni va a ser dentro Es un montón de ruedas Es un montón de ruedas ¿No ha sido mala, no? La canción, son tres, cuatro, cinco y... Tenemos como cuatro o cinco opciones Son de las producciones que ya tenemos en las producciones de Julio Nalos, de la pequeña banda Pero no me... Una no la tenemos de ruedas todavía Y no podría decirle yo los nombres Porque no me corresponde La doble vida se llama el entro a la verdad Julio, te pidieron de preferencia que no hicieras ruedas Pero la disquera, ¿qué te dice el actuar? O sea, ¿sí te van a dar chance de actuar? Dice que soy... Nos han dado muchas libertades Y me dicen Julio, tantas que sí, sí, dale Gracias Oye, exacto, hacer escenas de cama con la vida Es una mujer muy guapa Un besito que el cachete Oye, mandale un besito a la sabaleca Un beso, un beso y un abrazo Y va a ser bien recibida Pero di su nombre, di su nombre, no tengas miedo No, 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 no Oye, Julio, Julio Julio, te mandó un mensaje Dijo que si le describías Que le daban una canción que así te perdonaba No, no componga Pero créeme que la vamos a recibir bien, bien, bien el Mazla Como debes Y hasta que estaba dispuesto a tratearme